El precandidato presidencial republicano Jeff Bush visitó la frontera con México y a él le preguntaron sobre el término en inglés Anchor Babies, que es una ofensa para muchos inmigrantes y que se refiere a hijos nacidos en los Estados Unidos de padres indocumentados. Pedro Rojas estuvo siguiendo al candidato en McAllen, Texas. El precandidato presidencial republicano Jeff Bush visitó la frontera con México y se manifestó a favor de la idea expuesta por Donald Trump pero en un programa televisivo dominical sobre cambiar la gerencia de las autoridades migratorias del país. Sí, hay que cambiar la gerencia de la administración de Barack Obama, sin duda alguna. Mira, él no es serio enfocar en proteger las fronteras y ha creado problemas de drogas, de violencia, de otros problemas que comunidades como este tienen que luchar en contra de eso. Las declaraciones se produjeron luego de un encuentro a puerta cerrada con varios líderes locales, en el cual resaltó que busca apropiadas políticas que necesita el área para seguir creciendo económicamente y al mismo tiempo incrementar el resguardo de la frontera. Además dijo que no se retractaría de sus críticas a los llamados Anchor Babies, los que afirma nacen en el país de manera intencional planificada por padres indocumentados. Lo que estuve diciendo es que hay fraude y los llamados Anchor Babies, cuando personas organizan para cometer fraude, tenemos que enforzar las leyes, eso es todo. Asistentes al encuentro elogiaron las palabras de Bush. Lo más claro, eso de la agresividad de este señor millonario, creo que no conduce a nada, creo que no conduce a nada, conduce simplemente a separarnos y no sé por qué el señor Bush tiene que defenderse de él, porque no tiene ningún sentido lo que dice Trump. Está agarrando más fuerza y esperemos que llegue a la final, aquí estamos nosotros para apoyarlo. Jett Bush además dijo que no está de acuerdo con la acción ejecutiva del presidente Obama, que favorece a los llamados jóvenes soñadores, y agregó que el tema debe ser legislado en el Congreso. Jett Bush fue enfático en asegurar que la frontera no necesita un muro divisorio que afecte las fuertes relaciones comerciales con México, sino un plan que aplique las leyes de inmigración, las cuales ya existen en el país. En McAllen, Texas, Pedro Rojas, Univisión.